No vamos a olvidar. Vamos a leerlo todo junto. Leemos la palabra del Señor Juan 15 5 y lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, porque separados de mí nada podéis hacer. Vamos a orar. Amado Padre, le damos la gracia por tu palabra. Te ruego que nos hables al corazón, que en esta mañana tu palabra nos llene, nos edifique. Te ruego que pongas tu palabra en mi boca para llevar un mensaje de bendición para tu pueblo. Te ruego, Señor, que nos des un corazón receptivo a tu palabra, que nos permitas entender cuál es el mensaje de esas seis palabras que nunca debemos de olvidar. Te pido, Señor, que no sean mis palabras, sino tu palabra la que nos hablen esta mañana. Lleva fortaleza y consuelo a tu pueblo. Edifícanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, toda persona desde que nace comienza a aprender su vocabulario. Se comienza a enriquecer en los primeros meses de vida, hermanos. Usted se da cuenta que los bebés desde los cinco o seis meses de edad comienzan a pronunciar palabras, pero esas palabras las han aprendido. Han aprendido a decir papá, han aprendido a decir mamá y otras palabras que van incorporándose en su léxico. Pero sabemos, hermanos, que a medida vayamos creciendo cada año, un año, dos años, tres años, las palabras que vamos aprendiendo se van aumentando, se van incrementando. Pero se dice, hermanos, que cuando un niño llega a la edad de ocho años, tiene ya un vocabulario de más de cinco mil palabras. Miren qué maravilloso y qué interesante, hermanos. Un niño de ocho años, cuando llega a segundo grado, se dice, se cree, pues está comprobado científicamente que tiene un léxico, un lenguaje que está formado por más de cinco mil palabras. Y en el transcurso de nuestra vida, mientras nos hacemos jóvenes y adultos y en el ámbito que nos desarrollamos, vamos incorporando a nuestro vocabulario nuevas palabras. Algunos incorporan también palabras un poco, pues no tan buenas, incorporamos las malas palabras, incorporamos las palabras que no son muy atractivas, pero nuestro vocabulario, hermanos, va creciendo, se va enriqueciendo. Pero también, hermanos, sabemos que aquellos que se desarrollan en otros ámbitos de más tecnicismo, de mayor profesionalismo, pues su vocabulario se enriquece con palabras técnicas propias del ámbito en el cual se desarrollan. Pero hay seis palabras, hermanos, de la cual esta mañana yo le quiero hablar. Pues yo no sé de cuánto será el cúmulo de palabras, no sé cuánto será la cantidad de palabras que tú manejas en tu léxico, pero yo quiero hablarte en esta mañana de seis palabras que tú nunca debes olvidar. Seis palabras que ni usted ni yo nunca en la vida se nos deben de olvidar. ¿Cuáles son esas seis palabras? Yo no sé si al leer el versículo usted entendió de qué seis palabras estábamos hablando, hermano, pero se las voy a enumerar para que usted las tenga bien claras, las tenga en su mente y también la guarde en su corazón. Seis palabras que un cristiano, seis palabras que un hijo de Dios nunca debe olvidar. ¿Cuáles son? Número uno, separados. Número dos, de. Número tres, mi. Número cuatro, nada. Número cinco, podéis. Y número seis, hacer. Seis palabras que nunca debemos olvidar. ¿Cuáles son, hermanos? Separado de mí, nada podéis hacer. Son seis palabras, querido hermano, que usted y yo como cristiano no podemos nunca olvidar, porque de esas palabras dependerá la satisfacción o la frustración de nuestra vida. Dependerá mucho nuestro éxito o nuestro fracaso. Dependerá, hermano, la felicidad o la tristeza como vivamos en nuestra vida. Y no solamente las seis palabras, sino el mensaje que estas seis palabras, seis palabras encierra. Son seis palabras, hermanos, que tienen mensajes poderosos para nuestra vida, que no debemos olvidar los hermanos, que separado del Señor, nada podemos hacer. La palabra del Señor nos enseña el por qué. ¿Por qué nosotros como cristianos no nos debemos olvidar del Señor? ¿Por qué el Señor lo dejó claro eso, hermanos? Si él dijo, oiga bien, leámoslo nuevamente. Yo soy la vid, es decir, la planta, el tronco de donde se alimentan las ramas. Yo soy la vid. Vosotros los pámpanos. Un pámpano, hermano, es una ramita que está pegada al tronco y de ese pámpano, porque él está hablando en el ámbito de la de la planta de la uva. Ese pámpano que es donde cuelga el gajo de las uvas. Si usted ha comprado alguna vez un gajo de uvas, usted se dará cuenta que en la punta lleva una ramita. Ese es el pámpano. Ese pedacito, ese pedacito de detallo o ese pedacito, perdón, de rama que va pegado al tallo. Ese es el pámpano. Y el señor dice, yo soy la vid, el tronco donde fluye la savia, es decir, donde fluye el alimento en el ámbito espiritual, donde fluye el poder. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Una unión perfecta espiritual, una unión inseparable, una unión que no se debería de quebrantar. El que está en mí y yo en él. Oiga bien lo que el señor deja claro. Este lleva mucho fruto. ¿Quién lleva mucho fruto? El que está en la vid verdadera. ¿Quién lleva mucho fruto? El pámpano que está unido a la vid verdadera. Tratándolo en el ámbito espiritual. ¿Quién es el cristiano que lleva mucho fruto? El cristiano que está en Cristo. No el que está cerca de la iglesia. No es el que es miembro de un ministerio. El que está en Cristo. Es el cristiano que lleva mucho fruto, como ya vamos a ver más adelante. Pero el señor dejó claro estas seis palabras, hermanos y hermanas, que no las debemos olvidar. ¿Por qué? Seis palabras. Díganlas conmigo. Separado de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué? Número uno, hermanos. ¿Por qué es que tenemos que tener eso en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Por qué el señor expresó que separado de él nada podemos hacer? Primeramente, porque separado del señor no podemos fructificar. Oiga bien, hermanos. Esa es una verdad tajante, bíblica y espiritual. Es una verdad primeramente de la naturaleza, como también del ámbito espiritual. El señor siempre tomó ejemplos maravillosos de la naturaleza, de la agricultura. Porque la agricultura tiene leyes inquebrantables. Hermanos, la agricultura tiene leyes inquebrantables. ¿Cuáles son? Para poder cosechar, primeramente hay que sembrar. Para poder dar fruto, primeramente, hermanos, tenemos que tener una planta de donde los frutos van a fluir, donde los frutos van a ir, van a aparecer. Y hermano, el señor dio una verdad. No dijo el señor, hermanos, que el que está separado le va a costar. O posiblemente le va a dificultar fructificar. No, el señor dejó claro que el que no está en Cristo no puede fructificar. ¿Por qué yo no me tengo que alejar del señor? Número uno, porque separado del señor no podemos fructificar. Vea conmigo un versículo antes. Lea conmigo Juan 15, 4. Evangelio de Juan, capítulo 15 y versículo 4. Dice la palabra del señor de la siguiente manera. Le invito a que lo lea conmigo. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede. Oiga bien, hermano. Aquí está gente, tanto en el ámbito de la naturaleza como en el ámbito espiritual, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Hermano y hermana, el señor dejó esto completamente claro. Esto es una ley natural y es una ley espiritual. El pámpano por sí mismo no puede llevar fruto. El cristiano por sí mismo no puede fructificar. Tenemos que tenerlo claro, hermano. En la agricultura, en la naturaleza, en el ámbito de la botánica, si una rama se arranca del tronco, se arranca de la vida, hablando de la planta de la uva, si un pámpano se arranca de la vid, este pámpano no comienza a fructificar. ¿Sabe qué comienza en él? Comienza a morir. Se vuelve seco, se vuelve estéril. Oiga bien, hermano. Y eso es una verdad tanto en la agricultura o en la botánica como en la vida espiritual. Un cristiano que se separa de Dios, un cristiano que se aleja de Cristo, querido hermano, no va a poder fructificar. Comienza en él un proceso de degeneración, de enfriamiento espiritual. Comienza, hermano, toda la obra de Dios en él, comienza a decaer. El Señor dijo, el pámpano por sí mismo no puede fructificar. El pámpano por sí mismo no puede dar fruto. ¿Por qué? Porque el pámpano fructifica por estar unido a la vid. El cristiano fructifica porque está unido a Cristo, porque está en Cristo y Cristo está en él. Y oiga bien, hermanos. Esto es muy importante que lo entendamos. Un pámpano pudo haber sido muy fructífero, pero si se separa, se esteriliza. Tú puedes haber sido un cristiano muy fructífero, un cristiano con muchos dones, con muchos talentos, sirviéndole al Señor con gozo y alegría y una persona muy espiritual. Pero si te separas, todo eso no permanece. Todo eso decae. Así como un pámpano, si se separa de la vid, comienza a morir. Así el cristiano, si se separa de Cristo, se comienza a enfriar. Y eso lo tenemos que tener claro todos, hermanos. Si tú eres un recién convertido, si tú eres una persona que llevas algunos años en Cristo o si tú eres una persona que lleva años en Cristo, tú tienes que entender que todo lo que hemos servido, trabajado y vivido en el reino de Dios, si yo decido apartarme, yo me comienzo a enfriar. Lo tenemos que tener bien claro en nuestra vida, hermano. Si nosotros nos apartamos, nos vamos a enfriar, nos vamos a volver estériles. Y quizás alguien pensará, porque seguramente, hermanos, el enemigo siempre pone pensamientos en nuestra cabeza, en nuestra mente. Y seguramente la idea de muchas personas pueda ser esta que le voy a mencionar. Quizás alguien dirá, bueno, pero yo tengo años de haberme separado de la iglesia. Yo ya ni me congrego, yo ya ni creo en esos pastores farsantes, hipócritas, mentirosos. Yo no quiero nada con los cristianos. Yo no vuelvo a poner un pie en una iglesia cristiana evangélica. Y a mí me ha ido muy bien. Tengo dinero, tengo mi carro, tengo mis empresas. Yo vivo tranquilo. Ojo, momento, no confundas apariencias con frutos. Ten mucho cuidado, mi hermano. Una cosa son las apariencias, otra cosa son los frutos. Hay muchas personas que aparentemente están muy bien, pero en la verdad están secos. Hermano y hermana, tú puedes colgar en un palo seco. Tú puedes colgar adornos, pero sigue siendo un palo seco. Hermano querido, muchas vidas de personas son palos secos. Son personas que están secos internamente, que se han colgado dinero. Andan colgado muchas cosas, pero interiormente están muertos. Están vacíos, hermano. No confundas apariencia con frutos. Vamos a tomar una tradición, hermano. Le voy a tomar para ilustrar eso. Es una tradición muy salvadoreña. No sé si lo harán en otros países. Cuando la tradición se celebra el famoso Día de la Cruz, ahí en el mes de mayo. La tradición católica pone eso del Día de la Cruz. Y qué bonita se ve en esa cruz. No lo estoy criticando ni hablando mal de nada. Estoy poniendo un ejemplo. Esa cruz es un árbol que ha sido cortado y encima tiene frutos, porque ahí está un montón de mangos, de naranjas, de limones, de guayabas. Y se mira muy bonito, pero esos frutos no son de él. Esos frutos no fueron producidos por ese tronco. Ese fruto, hermano, esos palitos, esas ramas de las cuales se formó esa cruz, hermano querido, ya no pueden fructificar porque ya se cortaron. Y hermano querido, así son muchas personas que se alejan del Señor. Sí pueden tener, decir que tienen dinero, pueden tener un buen trabajo, pueden andar en la diversión y vivir una vida aparentemente muy atractiva. Pero hermano querido, te lo vuelvo a repetir. No confundas apariencia con frutos, la apariencia engaña, la apariencia es efímera. Los frutos permanecen y los frutos solamente vienen de Dios. Yo le invito, querido hermano, que podamos entender, podamos entender esta mañana. Hermano, hermano, el cristiano que se separa no puede fructificar. ¿Y cuáles son los frutos? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Todos esos frutos, querido hermano, no vienen por nosotros mismos. Esos frutos vienen cuando estoy unido a la vid verdadera que es Cristo Jesús. ¿Por qué tenemos que recordar siempre esas seis palabras? Separados de mí nada podéis hacer. Dijimos número uno, porque separados de Dios no podemos fructificar. Número dos, vaya conmigo, acompañe, hermano, en la palabra del Señor. Vaya conmigo a Salmo 81, Libro de los Salmos, capítulo 81 o el Salmo 81. Salmos, capítulos 81, versículos 11 al 15. Vamos a leerlo en la palabra del Señor. Acompáñenme en Salmo 81 o el Libro de los Salmos, capítulo 81. Y vamos a declarar, hermanos, esta verdad espiritual. ¿Por qué separados del Señor nada podemos hacer? Porque separados del Señor peleamos en nuestras fuerzas. Porque cuando yo me separo del Señor, yo comienzo a pelear en mi fuerza. Yo comienzo a enfrentar los problemas en mi capacidad. Porque cuando yo me separo del Señor, queridos hermanos, comenzamos a luchar en la vida en nuestra propia capacidad. Y el gran problema es que mi capacidad es limitada. Que hay batallas que yo solo no voy a poder ganar. Que hay batallas, querida hermana, tú sola no vas a poder ganar. Cuando yo me separo del Señor, yo le estoy diciendo, aunque no se lo diga con mi boca, pero mi vida se lo dice. Cuando yo me aparto del Señor y comienzo a luchar en la vida, yo solo le estoy diciendo, Señor, yo no te necesito. ¿Estarías dispuesto tú a decirle al Señor, no te necesito? Quizás tú dirás, no, pastor, ni quiera Dios, yo jamás le diría a mi Señor que no lo necesito. Pues no te apartes. Porque cuando yo me alejo de Dios, cuando yo me aparto del Señor, yo le estoy diciendo, déjame pelear solo. Yo no te necesito. Déjame pelear mi batalla. Yo solo no necesito tu ayuda. Pero vea lo que el Señor nos dice, hermanos. En el libro de los Salmos, capítulo 81, versículos 11 al 15. Dice, pero mi pueblo, mire cómo inicia el Señor, pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón caminaron en sus propios consejos. Oh, mire lo que el Señor nos dice, como diciendo, ¿por qué te fuiste? No te hubieras ido, no te hubieras ido. Qué triste cuando alguien nos dice verdad, cuando tú te has ido antes de un evento, de un cumpleaños y la gente. ¿Y qué tal estuvo? No te hubieras ido y nomás te fuiste, partieron el cake. No te hubieras ido si nomás te fuiste, comenzaron a repartir los sándwiches y la horchata. Hermano, y el Señor nos dice, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te apartaste? ¿Por qué no esperaste? Dice la palabra, oiga bien. Oh, si mi pueblo hubiera oído mi voz, si mis caminos hubieran dado Israel. Mire qué lindo lo que nos dice el Señor. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Y dice, los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Mira lo que nos dice el Señor. Señor, si mi pueblo hubiera caminado conmigo, si mi pueblo no se hubiera apartado, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. Sus enemigos hubieran sido mis enemigos y yo hubiera peleado por ellos. Pero hermano, cuando yo me aparto, yo comienzo a pelear solo. Comienzo a pelear en mi capacidad. Comienzo a enfrentar la vida a mi manera. Comienzo a pelear en lo como yo pueda lograrlo. Por eso es que muchas personas peleando solo sus batallas se meten en grandes deudas. Se unen, hacen alianzas con personas equivocadas. Hermanas, hermanas, que en su desesperación por sacar adelante sus hijos peleando ellas solas. La vida se unen en alianzas, en relaciones sentimentales con personas que las destruyen. ¿Por qué? Porque te alejaste de aquel que podía pelear por ti. Porque no quisiste esperar tu respuesta. Porque no quisiste esperar, querido hermano, la intervención de Dios. Todos nosotros, creo la mayoría de personas y los salvadoreños, pues mucho más, lo tenemos eso. Que decimos que el salvadoreño es luchador. ¿No es cierto, hermanos? El salvadoreño es luchador. Se dice que en otros países el salvadoreño es siempre bien recibido en los trabajos porque el salvadoreño es trabajador, es luchador. Y nosotros tenemos una palabra para poder definir a las personas que a pesar de las dificultades luchan y luchan y se esmeran por salir adelante. ¿Sabe cuál es esa palabra? La palabra luchón o luchona. He escuchado usted personas que dicen, no, es que mi mamá es luchona. No, yo tengo una mamá que es luchona. Esa sacó adelante ya solita como a doce hijos. Es luchona. Esa mujer no se rinde. Y ya aparece esa palabra en el diccionario. ¿Sabe? Según el diccionario, hermanos, una palabra luchón o luchona, una persona luchón o luchona es alguien que se esfuerza y hace todo lo posible para alcanzar sus objetivos. Es una persona que se esfuerza y hace todo lo posible por alcanzar sus objetivos. Ahora le pregunto, levante la mano. ¿Quién es luchón de los que están viendo este culto? ¿Quiénes son luchones que hacen todo lo posible por alcanzar sus objetivos? Gloria a Dios. Pero ahí es donde viene el problema que no podemos olvidar las seis palabras. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo todo lo posible. Recuerda que lo imposible solo lo hace Dios. Recuerda, querido hermano, querida hermana, que hay batallas que tú solito no las vas a poder ganar. Hermana querida, usted sabe que usted es muy luchona. Hace lo posible, pero usted no puede hacer lo imposible. Por más que usted ame a ese hijo, por más que usted se esfuerce por él, hay cosas en la vida de ese hijo que usted no lo puede lograr sola, que usted no la puede cambiar sola. Hay situaciones en la vida que nosotros no podemos enfrentarlos solos y por eso hay alguien que nos extiende su mano, sus manos todas poderosas. ¿Y sabe quién es? Es nuestro Dios. Posiblemente hay personas que en los momentos de crisis te han echado la mano, te han dado tu ayuda, pero muchas veces no es una ayuda sincera, es una ayuda interesada. Y hermano, querido, hermana, querida, hay alguien que te quiere ayudar desinteresadamente y por amor. ¿Sabes quién es? Se llama Jesucristo. Querido hermano, no te apartes del Señor, porque el que se aparta comienza a luchar solo. El Señor dijo, vea conmigo el versículo que hemos leído, versículo 14, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. Te quiero preguntar, ¿cuántos años llevas tú luchando por ese problema desde que te alejaste de Dios? ¿Cuánto llevas luchando por tu matrimonio? ¿Cuánto llevas luchando en ese alcoholismo? ¿Cuánto llevas luchando en ese adulterio que no puedes cortar? ¿Cuánto llevas luchando para salir adelante de tu situación económica y esas deudas que las tienes tan enredadas en la vida? ¿Cuánto tiempo llevas peleando? El Señor te dice esta mañana, vuelve a mí, porque cuando tú vuelvas a mí, tus batallas van a ser mis batallas. Vuelve a mí, porque cuando tú regreses a mí, tus problemas van a ser mis problemas y yo te voy a ayudar. Dice la palabra, vea conmigo hermano, vaya conmigo al segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 15. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 15. Dice hermano, separados de mí, nada podéis hacer. Seis palabras que no debemos olvidar, porque cuando yo me aparto, peleo solo. Cuando yo me aparto, estoy luchando mis batallas. Y algunas personas se jactan. Estoy peleando mis batallas. No, mi hermano, yo quiero que Dios pelee las mías. Yo quiero que Dios pelee mis batallas, hermano. Y yo creo que tú también quieres que Dios pelee tus batallas. Dice la palabra del Señor. Segundo libro de Crónicas, 20, 15. Oí, Judá, y todos vosotros moradores de Jerusalén. Y tú, Rey Josafat. ¿Por qué en lugar de Rey Josafat no ponemos nuestro nombre? Y tú, Carlos, Oscar, André, Verónica, María, Francisco, Elías. ¿Qué otro nombre puedes poner? Víctor, el nombre que tú quieras. Y el Señor te dice esta mañana. Y tú, óyelo bien. Y tú, hermano, que estás escuchando este mensaje. Os dice así el Señor. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Hermano, ¿qué necesito para que ese versículo se vuelva realidad en mi vida? Volver yo al Señor. Porque cuando yo vuelvo al Señor, tus batallas se vuelven a batallas de Dios. Él va a pelear tu batalla junto a ti. No es que tú no vas a entrar al campo de batalla. Vamos a entrar, pero Dios peleará con nosotros. Dios peleará por nosotros. Número tres. Las palabras que no debemos olvidar. ¿Por qué? Porque separados del Señor no podemos ser verdaderamente felices. El cristiano que se separa de Dios no es verdaderamente feliz. ¿Se recuerda lo que le dije en el primer punto? No confundamos apariencias con frutos. Ahora se lo vuelvo a repetir. No confundamos apariencias con felicidad. Las personas lejos del Señor aparentarán estar felices, pero la verdadera felicidad, el verdadero gozo solamente viene de Jesús. No hay otro más. Dice la palabra. Vea conmigo, hermano. Versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. Juan 7. Juan 7, 37 y 38. Búsquenlo conmigo. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37 y 38. Vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra del Señor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que cree en mí. Como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Querido hermano, desde el momento que recibimos a Jesús en nuestro corazón, ya no andamos vagando por la vida con sed. Buscando, hermanos, un poco de agua que sacie momentáneamente nuestra sed. Desde el momento que tú recibes a Cristo, hermano y hermana, tú ya no andas buscando, sediento por la vida, una tacita de felicidad. Una tacita de felicidad. ¿Cuántas personas en el mundo anhelan el fin de semana? Claro, en la pandemia casi todos los días son iguales. Pero hermano, antes de esa pandemia, ¿cuánta gente anhelaba los días sábados? ¿Cuánta gente anhelaba los días viernes? Se recuerda la famosa frase, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Hoy, cualquier día, el cuerpo ya no lo sabe porque no salimos a ninguna parte. Pero hermano, querido, ¿cuántas personas anhelaban el fin de semana? ¿Cuántas personas anhelaban los sábados, los viernes y el domingo para tomarse su tacita de felicidad? ¿Cuántos anhelaban, hermano, que llegara el sábado en la noche para poder ir a la discoteca, para ir a la fiesta, para poderse reunir con sus amigos a tomar, para poder salir con esa persona, con esa mujer que quizás no es su esposa o ese hombre que no es su pareja? Quizás para tener relaciones ilícitas, buscando una tacita de felicidad. Pero ¿sabe cuál es el problema del mundo? Que todo lo que el mundo te ofrece se termina. Esa apariencia no permanece. El día, domingo, en la noche vuelve el vacío, vuelve la tristeza, vuelve la soledad. Para nosotros, hermano, nosotros no anhelamos un día para ser felices, porque nuestra felicidad está en Cristo, porque nuestro corazón está completo en el Señor. Muchas personas no entienden y dicen, pero ¿y por qué a ustedes ya no les gusta ir a discotecas? ¿Alguna vez te han preguntado eso, hermano? Tú, joven, querido hermano o hermana, que te dicen, bueno, ¿y a usted por qué ya no le gusta reunirse con nosotros a tomar? Y me recuerdo cierto día que hicimos, nos ganamos un premio con mi esposa y tuvimos, pudimos realizar un viaje hace como 20 años atrás, casi 25 años atrás. Y tuvimos la oportunidad de viajar con un grupo de personas y cuando estábamos reunidos toda la noche cenando, nos preguntaba, ¿y qué va a tomar? ¿Un tequila? ¿Una cerveza? No, le decimos, no tomamos. ¿Y cómo es que no toman? ¿Y cómo se divierten ustedes? ¿Ustedes? Hermano, qué increíble que las personas piensan que para ser feliz hay que emborracharse, hay que drogarse, hay que andar en fiestas y en parrandas. Y las personas no entienden, hermano. Y quizás la respuesta correcta no es, no es que no me guste, no. ¿Sabe cuál es la respuesta correcta? Es que he encontrado algo mejor y lo que he encontrado es la vida de Cristo Jesús. Hermano y hermana, tú y yo hemos encontrado algo mejor que lo que el mundo ofrece. Por eso el Señor dice, no te separes porque vas a volver, vas a volver al vacío, vas a volver a la sed, vas a volver a beber las aguas amargas de Mara. Así como caminó el pueblo de Israel en el desierto y encontraron aguas amargas, aguas amargas. Y sabe, hermano, hay personas en el mundo que andan tomando aguas amargas y no quieren beber del agua bendita, el agua preciosa, el agua que da vida de Cristo Jesús. Hermano, ¿por qué no me debo separar del Señor? Porque separado del Señor no hay verdadera felicidad. Todo lo que aparenta el mundo de felicidad se termina. Duro momento, es para un instante. Tienes que esperar que llegue un día para tomarte tu traguito de felicidad amarga. Porque se termina. Pero que el triste es también que hay cristianos que viven al igual que un inconverso. Se alejan de Dios. Y vea conmigo para terminar en esta mañana. Lea conmigo la palabra del Señor. En el libro de Jeremías, capítulo 2 y versículo 13. Jeremías 2, 13. Dice la palabra del Señor. Hermano, ten cuidado de alejarte de Dios. Porque vas a volver tu corazón como una cisterna rota. ¿Cuál es la característica de una cisterna rota, hermanos? Que siempre se queda vacía. Tú la puedes llenar un momento con diversión. Tú vas a llenar tu cisterna con un momento de baile, de plástica, de salir con los amigos. ¿Es malo eso? No. Lo que es malo es creer que esa vida es mejor que la de Dios. Hermano y hermana, cuando yo me alejo del Señor, convierto mi corazón en una cisterna rota. Convierto mi corazón en una cisterna que poco a poco va quedando vacía. Pero cuando yo estoy con el Señor, querido hermano, de mi interior, correrán ríos de agua viva. Querido hermano, querida hermana, verdaderamente esas seis palabras no las debemos olvidar nunca. Seis palabras que nos van a ayudar para nunca pelear solo en nuestras batallas, para nunca volver a ser una cisterna rota en nuestro corazón, sino que la alegría y el gozo de Cristo permanezcan en nuestra vida y para nunca volver nuestra vida estéril. Porque solamente en Cristo podemos fructificar. Repitamos para terminar, hermanos. ¿Cuáles son las seis palabras que no debemos olvidar? Díganla junto conmigo ahí en casa. Separado de mí, nada podéis hacer. Inclinemos nuestro rostro, mis hermanos. Vamos a orar y pidamos la bendición del Señor en esta mañana. Amado Padre, gracias por hablarnos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor, meditar en tu palabra esta mañana. Gracias, Dios mío, por permitirnos entender esa verdad espiritual separados de ti. Nada podemos hacer. Te ruego, Señor, que este mensaje haya sido claro para nuestra vida, que este mensaje haya llenado nuestros corazones el día de hoy. Te ruego, Padre, que este mensaje, Dios mío, haya llegado a lo más profundo de nuestro corazón y nos ayudes a tomar la mejor decisión. Si nos hemos alejado de volver a tu camino, bendito Señor. Y ahora quiero hablar con usted, querido amigo, querido hermano, que te has apartado, que te has alejado del camino de Dios. Yo te invito, hermano y hermana, que a través de este mensaje tú puedas entender que la vida lejos de Dios es una vida estéril, que la vida lejos de Dios es una vida donde no hay verdadera felicidad. Y la vida lejos de Dios es una vida peleando solo nuestras batallas. Te invito a que hoy tú puedas recibir a Jesús en tu corazón. Invita a Cristo ahí donde está. Hazlo de la siguiente manera y dile, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario. Señor, me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir por mí. Y gracias, Señor, te doy, Señor Jesús, por salvar mi alma hoy. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame la seguridad que algún día que yo muera, estaré contigo en el cielo para siempre. Gracias, Señor. Bendice a las familias que se conectaron. Llénanos de ti, de tu gracia y tu favor, porque es en tu nombre glorioso que lo pedimos, Padre. Desde ya con acción de gracias. Amén y amén. Hermanos y hermanas, qué bueno que se ha conectado nuestro culto de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde. Les invitamos a los jóvenes, a nuestro culto de jóvenes en Victoria y nos volvemos a reunir. No se le olvide, 5 de la tarde, nuestro culto general de la tarde, para que todos nos vamos a encontrar y adorar juntos al Señor. Les enviamos un abrazo a la distancia, les amamos en el Señor, hermanos, y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Dios les bendiga.